Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de FIFA Mobile, el único vídeo que veréis hoy por el canal Básicamente porque quería subirlo antes de que, o sea, hoy tenía que ser hoy el último día porque luego ya no tiene sentido El hacer las predicciones para lo del retorno de la Major League Soccer Lo voy a hacer de una forma especial, estoy aquí tanto con el móvil, que lo tengo por aquí, como con la tablet Para luego juntar las tres, ya veréis el porqué y ya veréis lo que cojones voy a hacer Mañana probablemente veréis vídeo de NBA Live Mobile, para aquellos que digan que no tengo ideas o que no sé qué Mirad, mirad, los vídeos son iguales que el año pasado, pero bueno, cada uno que diga lo que le venga en gana Porque sois libres y para eso tenéis los comentarios abiertos para poner lo que queráis Como sabéis, en el evento este tenemos aquí varias recompensas, tenemos a Villa si acertamos 7 partidos, tenemos a Jovinko si acertamos 5 Tenemos a Lodeiro si acertamos 3, Almirón si acertamos 3 y Dos Santos si acertamos 5 Y tenemos por aquí a Mayores, 40 refuerzos de habilidad o moneduchas que nunca nos vienen mal ¿Cómo coño voy a hacer o qué cojones voy a hacer para hacer las predicciones? Ya sabéis que yo soy buenísimo haciendo las predicciones, me arriesgo mucho y al final pues siempre acabo palmando Porque es lógico, si te arriesgas un 85% de las veces acabas palmando Y vamos a ver cómo sale este experimento El experimento es el siguiente, aquí tengo la aplicación, o estaréis viéndolo por pantalla La aplicación de OneFootballApp, que tenéis todos en la descripción del vídeo y podéis descargarla gratuitamente Y es de donde me voy a guiar y ahora vais a ver lo que voy a hacer Primer partido es el Toronto contra el Columbus Crew Yo me voy aquí al partido y veis que pone, resumen, ¿quién ganará? Yo le voy a dar a uno de los resultados y luego ahí saldrá un porcentaje Pues un 85% para el Toronto, un 5% la X y un 10% al Columbus Crew Yo voy a fijarme, a pesar de lo que le dé a yo, da igual lo que le dé a yo Voy a fijarme en el que más tenga Entonces eso es el resultado que voy a hacer Y así haré los 10 Vamos a ver a ver qué sale, vamos a empezar por este Yo le voy a dar que va a ganar el Columbus Crew por poner algo Porque me da igual exactamente O sea, porque yo sé que aquí en este partido el Toronto es el equipo favorito Pero lo que le dé a yo me da absolutamente igual 87% para el Toronto Y vamos, pues vamos, voy a jugar el evento y voy a ir haciéndolo así progresivamente Primer resultado puesto, vamos con el siguiente que es el Houston Dynamo contra el Atlanta United Vamos a ponerle una X y a ver qué hay por ahí Atlanta United 51%, Houston Dynamo 35% Pues nos vamos con el Atlanta United entonces Es el equipo de Almirón Filadelfia contra New England Revolution Vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a darle, vamos a ver el New England Ojo que este está apretado de cojones Igual yo le he hecho ahí Subir a ese 41% Pues nos la jugamos al New England Revolution Este va a ser uno de los que probablemente pierda Aquí tenéis el del Atlanta New England Revolution Podéis aprovechar y mandarme vuestras predicciones O a ver quién creéis que me voy a equivocar Al hacer esto Y vamos a ver, la cosa es a ver si habrá algún empate Vamos a ir con el siguiente Orlando City Contra DC United Yo le voy a poner al Orlando City Aquí ahí está Orlando City ganador clarísimo del partido Y también si os gustan este tipo de vídeos Pues podemos hacerlo con los cuatro partidos semanales Ya sabéis que estamos abiertos a todas las posibilidades Dallas contra Real Salt Lake Yo me jugaría por el Dallas Vamos, pero voy a ponerle empate a ver qué hay Pues el Dallas 68% Pues nada, pues nos la jugamos a Dallas Yo creo que no va a haber ningún empate Y alguno va a empatar fijo Y ya verás qué risa Otra cosa que podéis dejar por los comentarios Es cuántos creéis que voy a acertar Vamos con el siguiente que es El San José Earthquake contra el Minnesota United Yo aquí, vamos a darle al 1 Pues está apretadísimo también Este partido es de los que probablemente fallemos Vamos a jugárnosla Ya sabéis, o sea 41% marca San José Earthquakes Seattle Sounders contra Los Ángeles Football Club Yo creo que aquí se va a venir el 1 Ahí está 62% El 1 El 1 de este partido Porque la verdad es que a mí me suenan mucho más Los Seattle Sounders Y yo creo que por eso la gente echará eso De momento estamos viendo mayoría de 1 Y vamos a ir con el Montreal Impact contra los Whitecaps de Vancouver Vamos a ver Y tenemos ahí otro 1 Un 45% contra el 38% El Kansas City contra el New York Yo le creo que va a ser un 2 Ahí está El 2 Yo creo que han sido todos unos Menos ese Menos el equipo en el que está el Milón Ah, y la hemos jugado ahí también al Nos la hemos jugado con el otro Con el New England Revolution Y el partido que cierra la jornada Los Ángeles Galaxy contra Portland Timbers Este yo creo que va a ser un 1 Ahí está El 85% de la gente lo dice Pues ahí tenemos la predicción de encuentros ya hecha Yo creo que voy a acertar 1 o 2 Ya verás Tenemos entonces 7 1s Y 3 2 Es 0 empates Y ahora van y van a quedar todos empates Y no voy a acertar ninguno Vamos a ver luego El martes o el miércoles Igual hacemos un vídeo Para ver un poco el resumen De esta primera jornada De la MLS Y a ver cuántas cartas O cuántos partidos he acertado Y si sale bien la jugada Igual lo repito Para los 4 próximos partidos No sé cómo lo veis vosotros Chavales Y por último deciros un poco Que en el año nuevo lunar Estoy a puntito Ahí, ahí, ahí De conseguir a ese Thiago Mota Me faltan 15 puntos lunares Actualmente tengo 90 Pero ya sabéis que este era el objetivo principal Toliso se me queda lejos Y ahí tenemos 90 Estoy a 15 puntos de Thiago Mota Y aquí he cogido en esto Que o sea en lo de los envoltorios rojos He recogido a mi segundo jugador De la suerte A Lindelof Y 4 puntos lunares Y tengo 26 puntos aún Para conseguir Aún no he jugado los eventos De esta tandada Por lo tanto tendré 30 envoltorios rojos Y tendré 93 Estaré a 12 puntos de Mota Y a ver si vuelven a poner Otros 4 puntillos Para poder conseguirlo ya Pues no sé Y también subiroslo Probaroslo en el vídeo Porque va a ser nuestro Medio centro defensivo titular Porque tendrá una media Bastante alta Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Que os haya reído un poco ahí Viendo las burradas que he puesto A ver cuántos acertáis vosotros Y nos vemos mañana Con más NBA Live Mobile Adiós